La zona verde en el centro de Bagdad, de nuevo, vino bajo fuego de fuego. Entonces no supe qué decirle, pero si me volviera a preguntar, le diría que no. Le diría que de ningún modo nadie elige ser héroe. Pero a veces las cosas salen así. Ahora tengo dos pequeños agujeros en mí. Ya no estoy en perfectas condiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!